Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Jorge Blanco. Dicenles que voy a estar aquí en La Resolana. Está al revés, pero dice La Resolana. Va a estar muy bueno, divirtiéndonos mucho. Entrevista, poca música, de todo. No se lo pierdan. ¿Alguien tiene... hambre? No, está bien. Está bien, gracias. Aprovechad. Sí, a ver. A ver, ¿cuál? Un, dos, tres, vamos, mi amor, los bajos, conmeme, trío, que... Un, dos, un, dos, tres, vamos, mi amor, los bajos, conmeme, trío, que... ¡Bravo! Yo, I just realized yesterday that I posted about it. I'm releasing this song with Drake, and I'm not following him. Bro, I'm sorry. That's how distracted I am. Anyway, I follow you now. And I can't wait for you guys to hear this song. It's gonna be fire. It's gonna happen fear. No, it's gonna happen. Bye. 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 Buen día Argentina, listos para empezar un buen día de promo, encontrarnos con los fans, pasando por esta hermosa rampa de la muerte, digo porque yo no me arriesgaría, pero bueno, feliz de estar en la Buenos Aires, hermosa Buenos Aires, y los veo por ahí, saluden, los quiero. Les cuento que recién tuve acá una reunión con fans, Meet & Greet, acá están todos, hola. Me trajan regalitos, deliciosos, iba a comer sano, ya no, ya no. ¡Qué bonito, qué orgullo, miren nada más! Es la primera vez que tenemos gente mexicana en la revista de Billboard Argentina, muy bien, muy bien, la próxima Jorge Blanco, ¿eh? Ojo, ojo. Ay, no lo puedo romper. O sea, cuando se ponen estos letreros es porque alguien ya tuvo la valentía de romper algo que no se debe romper. Gente, no sean groseras, vamos. Un, dos, un, dos, tres, vamos, mi amor, nos vamos, come with me, we'll be okay. Just pick up the love, pick up the love, come with me, we'll be okay. Just pick up the love, pick up the love, come with me, we'll be okay. Ah, 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 ah. Just pick up the love, pick up the love, come with me, we'll be okay. Pregunte todo lo que no puedes ver. Dejalo salir y yo te voy guiando. Encino al fuego que nadie pueda contener. A punto de llegar a fans en vivo, no se lo vayan a perder, así que vayan, corren, búscalo y no se lo pierdan. Chicos, les aviso oficialmente, ayer fue voto unánime, ahí diciendo con Manu, con Lizard, con todos, con todo el equipo, el nombre de la guitarra. Realmente se va a llamar Fragil. Fragil. Público. Público. Fragil. Un placer. Venir a Buenos Aires para mí significa... Amigos. Buenos tiempos. Música. Comida.